Este es mi último momento, déjame decirle a mi mamá, déjame, por si acaso pasa algo a la gente, sé con la familia, ¿no? Es un momento muy frustrante. Sí, 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 realmente fue así, como decís vos, y la verdad que hay que vivirlo, ¿no?, para saber cómo es la situación. Pero finalmente, bueno, regresé al aeropuerto, después volví a salir en otro avión y finalmente llegué al destino, que fue hacer una investigación y un poco también conocer este sitio que se llama San Juan. En un lugar muy lindo, en Ishigualasto, donde hay un parque triásico, donde había dinosaurios, y bueno, muchos investigadores que habían, a lo largo de la historia, fueron a este lugar, que se llama el Valle de la Luna. Muy lindo. Y bueno, y todo eso me llevó a investigar, bueno, tenemos mucho material, por supuesto, que hemos traído. Después de ahí me traje... Bueno, y aquí podemos ver algunas de las imágenes que tú también tienes, ¿no?, como recuerdo de lo que has hecho, que van a apreciar aquí mientras estamos conversando, y tengas un poquito más detallado de lo que él, básicamente, está comentando. Sí, sí, sí. Son lugares patrimonio mundial de la humanidad, declarado por UNESCO, sitios ancestrales, naturales, aparte de mucha cultura, mucha arte también, que me encontré en el lugar, porque... Yo quiero preguntarte, perdona que te interrumpa, en uno de esos lugares ancestrales que tú has estado, ¿nunca te dio miedo ver algún cadáver o los huesos de alguna persona o animal, como que después te diera pesadilla o lo riera, no te sintiera esa vida que se siente como rara en el cuerpo? Bueno, mirá, la primera vez que me lo preguntan, buena pregunta, porque nadie me lo había preguntado hasta ahora, tuve una situación, que yo estuve metido en un lugar, estaba en el medio como del desierto, y del medio del desierto pasé a un lugar donde me encontré con un glaciar, me metí adentro, era la única persona que estaba en ese lugar, me metí adentro, y estuve en el agua que es agua de glacial, un lugar hermoso. ¿Cuando dice agua de glacial, qué es, para los que no saben? Claro, es como el agua que compramos en botella, que viene embotellada, es agua natural, digamos, bueno, viene desde, baja desde los glaciares, de agua natural, de los arrecifes, de las montañas, y esa agua, bueno, lleva un trabajo, un proceso, y después el agua que tomamos, pero son lugares naturales, ¿no?, donde sacan el agua. Yo, perfecto, y bueno, me metí, todo muy lindo, a la noche cuando terminé, esto fueron 12 horas, que estuve dando vueltas por todos lados, cuando resulta que a la noche me voy a intentar dormir, se me da por googlear el lugar donde yo había estado, en ese lugar, que se llama Dike Ulium, y resulta que el lugar lo comparaban con la Atlántida, porque era un sitio donde, antes de que estuviera el agua, había una ciudad abajo, o sea, vivía gente en ese momento, en ese tiempo, y el agua, tapando, tapando, y bueno, se convirtió en un dique, en un, como si fuera todo, ¿no?, un lugar muy grande, bueno, lo van a ver en las imágenes, y lo van a ver, es increíble el lugar, ¿no? No, no, y bueno, y después me di cuenta que, que en un momento algo me tocó la pierna en el agua, y yo a la noche pensaba, pensar que ahí abajo hubo vida, hubo gente, hubo una ciudad, ¡Oh, my God! Eso me sorprendió mucho, 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 más que ver con el estado. Eso es como una película de terror, o sea, quizás arriba de donde se habían muerto tantas personas que se ahogaron con el agua. Sí, en la ciudad quedó bajo el agua, de hecho, hace muchos años, el agua bajó un poco, bajó bastante, y se pudo ver restos de la ciudad. Eso está, se puede emulear, se puede buscar, No, le tengo que ver eso, ¿sí? Qué lindo.